La delegación de Honduras, encabezada por la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, y por el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, ha sido muy positiva en el marco de las reuniones de otoño del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. De tal manera que se han tenido reuniones con importantes autoridades, como Rodrigo Valdés, que es el encargado para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, con Felipe Jaramillo, que es el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, y también con el presidente del BIDILAN, Wolfgang. De esta manera se han señalado, han felicitado al gobierno por haber completado satisfactoriamente la primera y segunda revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional y se han destacado los desembolsos próximos de 220 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional y de 150 millones como préstamo de apoyo presupuestario del Banco Mundial. Asimismo, otras instituciones de carácter privado también han establecido contacto con la delegación en el marco de conocer más de cerca cómo ha evolucionado la economía hondureña en el último año. ¿En esta evolución, cuál riesgo país, cómo se está comportando a partir de la aprobación de las revisiones? Bueno, el riesgo país ha sido bastante claro cómo ha disminuido en el mercado internacional. Desde septiembre hacia la fecha de hoy se ha disminuido alrededor de 120 puntos básicos, lo cual permite que el acceso a préstamos, tanto del sector público como del sector privado, sea a tasas mucho menores, lo cual es sumamente positivo. Gracias. 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 Gracias.